Un campamento es una actividad de convivencia al aire libre, orientado con fines educativos y de formación, pero especialmente donde se busca conectar al ser con la naturaleza. Una actividad como esta justamente se realizó el pasado fin de semana en la vereda Pavón. Los campamentos permiten integrar cultural y generacionalmente a los chicos, ¿cierto? En esta ocasión tuvimos la posibilidad de integrar a los jóvenes de diferentes sectores, de la zona del Penderisco, de la zona del Río Abajo, del sector de la venta, Pavón, de la zona urbana. Y no importa la edad, los beneficios son múltiples para todo individuo que se anima a vivir una experiencia como esta. A nivel individual es poder tener ese contacto con la naturaleza, desconectarnos un poco de la tecnología, compartir con chicos de sus mismas edades y pares en actividades que los enriquecen y que tienen un objetivo. Las actividades que se realizaron tenían como propósito cada una de ellas, aportarle a cada uno de los chicos en su formación. La idea es que los campamentos sean espacios seguros, donde, con responsabilidad y acompañamiento, se contribuya no solo al desarrollo de habilidades, sino que propicia el ambiente para mejorar la salud mental. ¡La fantasía 2021! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra!